Yo creo que ha sido muy positivo y es en algún sentido emblemático, es decir, que establezcamos instancias en donde se pueda dialogar, en donde se pueda realizar aquello que dice el Papa Francisco de una cultura del encuentro, donde nos sentemos a confrontar ideas, a discutir argumentos y no estar pendiente de epítetos chicanas o cosas por el estilo, así que enturbian las relaciones. Lo importante es tener una actitud respetuosa y en donde la discusión es sobre los argumentos, sobre los fundamentos, en orden a que resplandezca lo mejor, lo que pueda ayudar a todos. Respecto a estos pilares que se han puesto en este informe de educación, la infraestructura, la salud, también algunos políticos planteaban el tema de la problemática del narcotráfico para poder combatir la pobreza. ¿Qué opinión le merece eso? Esto es una cuestión fundamental. Si nosotros aceptamos pasivamente el narcotráfico, nos va a destruir el país, nos va a destruir a la juventud. Entonces hay que reaccionar, y es cierto, hay que prevenir, hay que asistir a los que han caído bajo el flágelo de la droga, pero también hay que solucionar el tema del comercio, y no solamente el tema del menudeo, hay que ir a los traficantes, a los traficantes, a, digamos, el tema del lavado del dinero, es decir, quebrar columnas vertebrales del narcotráfico. Para que podamos salir de este flagelo, está destruyendo la juventud, destruyendo también incluso a los niños ahora. Gracias.